Hola amigos, bienvenidos a MISITECH, Misterios Ciencias y Tecnología Hoy he hecho algunos vídeos, hoy es una noche de viento Pero he hecho algunos vídeos y algunas fotografías Y la realidad es que es sorprendente En principio empecé a analizar esta fotografía Aquí en esta parte hay una decoración navideña, hay unas luces Pero lo que no me cuadra con que sea una doble exposición de las luces Al movimiento o algo, es lo siguiente Observen que se produce el mismo fenómeno entre los coches Si simplemente son las luces decorativas de navidad ¿Por qué están aquí en esta zona? Eso ya descuadra Estuve pensando que posiblemente podría haber sido una doble exposición Al movimiento de los faros de los automóviles Pero eso no cuadra que en algunos automóviles Estas cosas se vean en el tejado, en el techo Lo que ya todavía más para rematar me hace pensar que es una anomalía Es, observen por favor arriba, ¿vale? Si realmente son reflejos de las luces de navidad de enfrente Porque esto está en la parte superior donde puedo localizar un fenómeno luminoso Que se encuentra ahí Pero que no da esta forma, no se ve de esta manera Esto ha sido en un momento en el que he capturado He capturado lo que se veía, ¿vale? Ahora no recuerdo si ha sido del vídeo o es fotografía propiamente Pero aquí también vemos otra anomalía Es algo que está ascendiendo, descendiendo Y lo pueden ver Voy a enseñarles otra que es muy curiosa Bueno, se trata de la siguiente fotografía Hay un vídeo en el que hacía muchísimo viento Y de repente al mirar el vídeo he visto esto Hay algo ahí, ¿vale? Hay algo que pasa a una gran, gran velocidad Y se escucha un enorme estruendo, ¿vale? Esto es una criatura biológica Es una entidad biológica no identificada Y la realidad es que cuando pasó en el vídeo Hizo un enorme estruendo, ¿vale? Va muy, muy rápido Es muy difícil poderlo captar Voy a enseñarles la siguiente Bueno, en esta pueden ver la estela que deja su paso Deja una estela impresionante Estas criaturas son prácticamente transparentes Pero en el fondo, cuando los captura bien Tienen un aspecto metaloide Y realmente son increíbles Aquí también puedo ver algo Aquí abajo en la parte inferior Y no sé si es un reflejo de un automóvil Un coche O realmente forma parte de las otras extrañas anomalías Que se ven por ahí Voy a ver si tengo más material por ahí para enseñarles Bueno, aquí tienen esta fotografía Me encontraba en la calle Si fueran simplemente partículas del viento O lo que sea, tal Nos llevarían a unas trayectorias tan rectas Y es algo que me sorprende Es muy curioso Esta es otra En la cual incluso Observen Lo ven ahí Totalmente alargados No se puede explicar Porque, ¿cómo explicas? Algo que está a esa altura A ver, aquí hay más Hay muchas Tienes esta alargada Que parece que cambia De dirección Esto que se ve aquí Si son dos antenas Dos antenas de televisión Pero, a ver Aquí pueden ver Este fenómeno luminoso Que es el que Uno de los muchos Que suelen estar ahí encima Cerca del edificio Y a donde voy ¿Vale? ¿Y cómo se explica en este Que tiene curva? No tiene mucha explicación O el que está en la parte superior ¿Lo ven? En fin, eso es todo Muchas gracias por vuestra atención Si os gusta el material Y el contenido Por favor, dadle a like Y a suscripción Y muchísimas gracias Hasta luego